Música 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 Buenas tardes gente como estan yo soy Random Mexican Gamer Y bienvenidos una vez mas a otro video De pelea Pokémon Wi-Fi X y Y Esta pelea es contra Omar Y mi equipo es exactamente el mismo Y podemos ver que el equipo de Omar consta de Galvantula, hace mucho que no te veía Galvantula Te extraño, a veces Metagross ¿Cómo se llama este? Chandelure Dragonite, Charizard Un Pokémon en común y Weavile Entonces Vamos a ver como nos va. Ay de hecho Quería contarles algo, estos últimos días He estado haciendo un par de cambios Bastante buenos a mi favor Para decirles algo Para serles honestos Conseguí un Honchkrow Shiny Y un Weavile Shiny Osea Un día uno y después el otro Entonces Osea dos Pokémon rosas Shinies competitivos En el mismo día Casi en el mismo día Bueno me fue bastante bien Y los voy a utilizar mas adelante Pero bueno Empieza el con Galvantula Bastante predecible Yo empece con Sableye Y obviamente quiero utilizar Knock Off Para quitar su Focus Ash Porque bueno, si el empieza con Con Galvantula Probablemente tenga Focus Ash Entonces Se que Lo único que puede tener que me haga Algo de daño es Thunder O Volt Switch Y decide cambiar A Ferrothorn Para que resistiera El El Thunder Pero resulta que Consigue la paralización Lo cual no es muy bueno para mi De todos mod Decide utilizar Stealth Rocks Para hacerle daño Digo En cuanto veo Un Talonflame Un Volcarona O un Charizard Lo primero que quiero hacer Es utilizar Stealth Rocks Lo primero Ahora el utiliza Buck Boss Es daño Es daño Neutral Y también Pues Este Ferrothorn No tiene la mejor defensa especial Del mundo Y quedo paralizado Dos veces seguidas Entonces Bueno Ferrothorn Muchas gracias Nada mas me serviste Para poner las Stealth Rocks Pero Bueno Eso le va a hacer daño A cualquier Pokémon que entre Y aparte Le va a hacer 50% De daño a Charizard Entonces No fuiste completamente inútil Ahora Entra Mock Mock tiene una defensa especial Pues Considerablemente alta Utilizo Shadowsnake Porque estoy seguro que No voy a poder Bueno Pues obviamente No voy a ser mas rápido que el Y el utiliza Thunder Wave Entonces Ah Ya se lo que quiere hacer Quiere hacer mi equipo Lo mas Lento posible Y yo necesito deshacerme De ese Galvantula Lo mas rápido posible Entonces El turno siguiente El utiliza Thunder Estoy seguro que puedo resistir Al menos 2 De su Thunder Y decidí utilizar Poison Jab Lo bueno es que No quedo completamente paralizado Ahora Entra Dragon Knight Su Multiscale Ya quedo rota Gracias a A mis Stealth Rocks Que también es una de las cosas Que estaba buscando De romper la multiscale El utiliza Dragon Dance El utiliza Dragon Dance Obviamente yo utilizo Poison Jab Porque es mi ataque mas fuerte Es Stab Y Tiene chance de paralizar De que De envenenar Pero de hecho Tiene doble Doble oportunidad de envenenar Porque Por si solo El ataque puede envenenar Y aparte la habilidad de Mog Poison Touch Tiene otro 30% de envenenar Entonces Le hago una buena cantidad de daño La verdad Me sorprendió Y quedo en un punto En el que después Del ataque de veneno Un Shadow Sneak Fue suficiente para derrotarlo Ahora Shadow Sneak Otra vez En contra de Chandelure Le voy a hacer Vaya Un 90% de daño Más o menos Le hice bastante Este Mog Es Completamente ofensivo Si 252 Ibis En En ataque 252 En HP Porque la verdad No me molesto En utilizar En En velocidad No es necesario Y es muy bueno La verdad Utilizó de nuevo Shadow Sneak En contra de su Metagross Lo iba a utilizar En contra de su Chandelure Pero Pues cambio De todas mas Lo hubiera La próxima vez que entre Chandelure Va a Caer por culpa De las Stealth Rocks Pero bueno Como mi Mog Estaba paralizado No pude Pues atacarle Con No pude atacarlo primero Con el Shadow Sneak Ahora Obviamente En cuanto ve a Charizard Y tienes un Metagross Lo primero que quieres hacer Es cambiar No quieres recibir un Flamethrower A la cara Y decidió cambiar a Chandelure Para ver si Podía activar su habilidad De Flash Fire Pero No sé si se le olvidó O nada más Lo hizo para sacrificarlo Volvió a meter a su Chandelure Que 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 de Que Ay ¿Cómo se llama? Ay Ya se me olvidó Ah si que Ay perdón En serio Se me fue La idea Ay ¿Qué demonios hice? Perdón Ya se me olvidó Lo que estaba diciendo Ah Después lo sabrán Pero bueno Decidí cambiar a mi Charizard Meter a Sableye A ver si podía quemar a su Weeval Pero No recibió Mi Sableye muy bien Un Ice Punch De parte de su Weeval Y Pues realmente Ni siquiera sé por qué lo hice O sea Yo estaba seguro Que hubiera podido resistir un Un Ice Punch Aquí el problema Es que Ah Pensé que él iba a tener Icicle Crash Y podía haber causado un Flinch Y me hubiera derrotado dos golpes Porque es daño neutral Pero de todas maneras Ah Decidí Pues Sacrifiqué a mi A mi Sableye Lo siento Sableye Ahora entra su Mega Charizard Su propio Charizard Perdón Mega Evoluciona Ganó el Speed Tie O sea la Ganó el El duelo de velocidad Por decirlo así Y después del daño De las Stealth Drops Un Air Slash Es suficiente para derrotarlo Ahora entra Metagross Obviamente el pobre sujeto No puede hacer nada En contra de mi Charizard Nada más que recibir un Un Flamethrower a la cara Y eso fue todo De parte de Omar Entonces Crodon Y Slowking Ni siquiera Pudieron salir a A que les diera el suelo un poquito Pero bueno Esto es todo por este video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y si es así Los espero para el próximo Entonces Hasta luego Y pasanla chido gente